El técnico del Deportivo Quito, Carlos Sevilla, contará con la mayoría del equipo para encarar a Barcelona, salvo el delantero José Carlos Fernández, que por varias semanas ha estado alejado de las canchas por un problema en una de sus rodillas. El estratega ecuatoriano argumentó que el encuentro ante los toreros será en igualdad de condiciones. Es un equipo de altura contra otro equipo de altura, los dos somos visitantes en el Monumental y nosotros no tenemos por qué cambiar la estrategia que estamos al momento utilizando. Una de las fortalezas del plantel capitalino es su defensa. Luis Checa y Isaac Mina no solo destacan por su labor de marca, sino por la cantidad de goles que han convertido a favor del equipo. Deportivo Quito llegará a este partido con Barcelona con una ventaja de dos goles. Vamos a ganar el partido. Felipe Gómez del Hierro, Ecoavisa.